Personal y dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión se movilizaron esta mañana frente a la sede de Canal 7. Denuncian despidos injustificados en esa televisora. Estamos protestando de hoy a las 8 de la mañana, como te dije hoy en el programa de la mañana, bueno, haciéndonos sentir en toda la comunidad y dándole a conocer quién es este personaje de Canal 7 que nos ha implicado con un despido y con amenaza de más despido. Hemos ido al Ministerio de Trabajo donde hemos hecho la correspondiente presentación para solicitar la intervención del Ministerio, así que a las 12 tenemos una audiencia. Bueno, y ahí esperemos solucionar este conflicto y, bueno, y por todas las maneras, no provocarle más inconveniente a la comunidad de Bahía Blanca que con las bombas y con este corte de tránsito, pero lo tenemos que hacer porque no podemos permitir que, con la plata de los bahienses, como dije esta mañana, con la plata que le paga la municipalidad, la provincia, consorcio del puerto y no sé qué otras cosas más que son plata de la comunidad de Bahía Blanca sea utilizada para echar trabajadores. ¿La razón? No tenemos razón. Además no hay razón de echar a un compañero que trabajó 30 años y durante los últimos dos años tomó 10 trabajadores a lo cual se le prohíbe afiliarse. ¿Tiene que ver con la venta del canal? No, no, yo creo que no. Hay una determinación y una discriminación total hacia los afiliados al sindicato y una persecución que tenemos hacia los compañeros que están en la comisión directiva, que son delegados o que son afiliados. Ese es el único motivo. Y una evidencia de todo esto es gastar en despido 500.000 pesos y tener 10 trabajadores nuevos que tienen terminantemente prohibido afiliarse. En este momento se están manifestando también y hay una reunión en el Ministerio de Trabajo en O'Higgins al 200 por este mismo tema, los trabajadores del Canal City y también por supuesto el Sindicato Argentino de Televisión.